Balón Balón Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio Y estos son los titulares 18 de agosto, día viernes Tenemos entrevista porque vamos a estar hablando con el técnico de Everton de Viña del Mar Francisco Paqui Meneghini Para conversar sobre la actualidad del equipo de Viña del Mar ¿Se acerca a La Plata? Medios argentinos informan que Javier Altamirano está muy cerca de fichar por estudiantes Guachipato perdería una pieza clave Revelará su identidad Hoy Tem se sacará la máscara a Tem Y mostrará quién es, quién está de... No, no, no Fin de semana de Copa Chile Colo Colo Católica Cobreloa Cobresal Y Magallanes O'Higgins en busca de las semifinales nacionales Tablero completo Este fin de semana comienza la Serie A y la Bundesliga Además, obviamente que tenemos una nueva jornada de la League On La Premier League y el fútbol español Y aquí hacemos la previa con los recomendados del fin de semana Y aquí también comienza un nuevo capítulo de Balón Radio 18 de Acosto ¿Cómo te va Gonzalo? Bien, ¿cómo te fue ayer? Muy bien, muy bien Fue muy bien Poco like, muy poco like Estoy con el Marley Coffee Más necesario que nunca después del retorno Fue hoy en la mañana a primera hora Pero muy bien, muchas gracias a toda la gente que fue Estuvo muy entretenido Cuéntanos algo Repleto el lugar ¿A dónde fue? ¿Fue en Concepción o en San Pedro o dónde fue? Búnker Multiespacio Que es el centro frente a la gobernación La famosa gobernación Sí, conocí a varios niembro Ahí era el Newman ¿En serio? Sí, miembro fundador ¿ATHC Mago, no? No, no, no Dicen que estaba de dos gordos Pero no se presentó Se cagó Hay una mosca dando vuelta Puede ser Y nada, buenísimo Muy buena onda la gente Fueron algunas madres y pololas de espectadores De espectadores Y nunca había podido estar en Concepción Fuimos al Rich, efectivamente Donde nos recomendaron Ah, a comer hamburguesa, burger ¿A qué hora? ¿A almorzar ahí? A almorzar ¿Y qué tal? ¿Hay foto de ese suceso? Sí, hay una foto Se queja a Tem de que le dieron poca comida Y tarde No, estaba muy bueno Después del... Después del... Después del... No me traje mi teléfono así que no puedo traer ni una foto Después del... Por favor Fuimos un rato al lugar donde alojamos Un departamento del dueño del local Que se portó muy bien Víctor con nosotros Y el show a las nueve y media fue muy bien recibido Muy entretenido Tenía partes especiales de Concepción Estaba todo muy bien armado Sí, bien, funcionó bien Me tiene mal ese mosquito Mal, mal, mal Vuela por tu cabeza Ahora Ya La gente bien, ¿ah? Bien, bien Varios habían visto el nuevo vídeo Y acá Ayer lo promocionamos Es tan difícil el tráfico de los vídeos Sí, cada vez más flojo Lo que hace dudar Si es necesario que hacer más vídeos Entonces La manera de hacer más vídeos Es convencer a la gente Que comparta el... Pero la gente igual lo agradece Hay que seguir Hay que seguir Hay que insistir El fanático lo ve El vídeo Pero este es el nuevo vídeo Es de cracks que fracasaron en la serie A En épocas de vaca flaca Hay que insistir Empieza la serie A este fin de semana Es perfecto Es perfecto Así que Los invitamos a verlo En otro momento No ahora Cuando estén viendo Balón Radio O Si son multitasking Quién sabe A ver Hay muchos comentarios Vamos a leer a la gente A ver Te damos la bienvenida Nuevo niembro Gracias por creer el balón No tengo camiseta Y eso me quedó Y estas son las de Manuel Sí Ahí está Gerard Newman Aquí estamos Bien, muy bien Gerardo Lecaros Thanks for el show de anoche Se pasó a la raja Al fin supe la respuesta De Josué Caña Abrazos para Dani Tem y todos los que lo hicieron posible Más que caña Es poco sueño Porque la verdad es que Sí Mucho sueño Buen día para ambos Acá preparando la práctica en España Y el viaje de este fin de semana Para ver Real Betis Que buen partido Que buen partido Víctor Héctor Raúl es nuestro abogado Víctor Manuel Monge Faría Ha aprovechado su estadía en España Sí Ha visto Buenos partidos Se suma Se suma en la lista de Conce La Serena En algún momento Estamos Está haciendo la producción El equipo de comedy Aloja a todos Te quería agradecer La visita a Concepción Manuel Conce está muy atazmano A todos Y a pesar de lo grande que A lo grande que es Llegan pocos espectáculos Notable Y vuelve pronto Gracias Héctor Raúl Muchas gracias Estuvo bueno Estuvo muy bonito La ciudad me sorprendió Me gusta a mí Sí Oye Aparte Vamos a un santiagino Respirar ese aire Sí Sí La mejor agua de la vida de Chile Dicen que la noche Bueno yo la viví en realidad Más que dicen La viví Pocas veces Pero la viví No, no, terminamos tarde Sí, pues ustedes Viajaban temprano ¿A qué hora terminó todo eso? Terminó Nos fuimos a la una Más o menos del local Tampoco Están tarde Además que viajaban muy temprano No, no Pero es que nos contaron Que los jueves No pasa mucho Bueno Porque estábamos con Así de pupila Para seguir Pero No te cree nadie ¿Tú qué hacías Mientras era el show? ¿Era ahí un espectador? ¿O estaba ahí? ¿Qué hacía ahí? No, pues Él hace ¿Ah, sí? Sí Es clave en el show Clave Felicidades Manuel Quien Rivera salga Una brusso for you Tem Por acá esperando las finales Que no son finales Pero sí lo que son ¿Cachaste que El de Albano Entregado por la NFP Está a 19.800 Sí, lo vi La hueá Cuando lo podemos hacer peor Lo logramos Una buena Te digo Me refería a la lista De ciudades odiadas Por Juan Mano Odio a Ciudad La única ciudad Que odio es Santiago Por el huevo Gonzalo con outfit Y hoy día voy a Lucibel ¿Vas a Lucibel? También Lucibel 30 años De hecho No, tuve día libre Esta semana Pero voy hasta temprano Al canal Así que ahí Termino temprano Nos vamos a A tomar Unas bebidas Unos destilados Para ir a Moistar Arena Una banda que a mí me gusta ¿Quieres dejar el auto En el canal? No, no, no Vuelvo a mi casa Vuelvo a mi casa Para tomar una cosilla Los festivales O sea, más que festivales Los conciertos Sí, sobre todo Lucibel Sobre todo De Lucibel Oye Hablemos algo De la selección ¿Te parece? Sí Antes de que nos conectemos Con Paqui Meneghini ¿Qué te parece a ti Como concepto general Manuel Que tantos futbolistas Estén migrando A la liga argentina Porque antes Lo más Normal Eran estas ventas A México Y ahora están ocurriendo En Argentina Yo creo que es bastante bueno Ayer por ejemplo Jugó Belgrano de Córdoba Con estudiantes Ganó Belgrano Jugó muy bien Iba Cache Jugó muy bien Marín Bueno, hizo dos goles Paserini Y jugó también Lautaro Pastranda Y tres son convocables Lo de Paserini Todavía no Pero ¿Te gusta esto? Ya son muchos Sí, sí, sí O sea, nuestro fútbol Para que Vamos a repetirlo Todos los programas Pero pasa por un momento Muy malo Desde el punto de vista Competitivo Y mientras La selección Tenga más jugadores En ligas Que son más difíciles Que tienen más ritmo Donde se juega más rápido Obviamente Es una buena noticia Para ver eso Marín Ya venía haciendo Las cosas En O'Higgins Ayer Estuve leyendo Algunos comentarios Como de redes sociales Una nota Y la gente Maravillada con Marín De Belgrano De Córdoba Y eso es buena noticia O sea Cualquier jugador Que venga De una liga Más competitiva Y es titular Obvio Va a ser aporte Se convierte en jugadores Se convierte en jugadores Seleccionables Por ejemplo Los Pastrán Los Echeverría Bueno Hay algunos Echeverría ya jugado En la selección Pero Tienen más galones Por ejemplo Si Altamirano juega En Estudiantes de la Plata Y rinde Obvio Si Si O sea El jugador Que ande bien En Argentina Debería ser llamado A la selección Por defecto Si Es una liga Más difícil Que la nuestra Es muy simple Es la segunda liga De América Hoy día Detrás de Brasil Y Sobre México Si Ahora habrá Un montón De jugadores Porque Echeverría Se fue a Huracán Porque Bruno Artichote Se fue a Talleres Porque Marín Y Pastrán Se fueron a Belgrano Porque todo indica Que William Salarcon Va a ser vendido A Huracán O sea La galera Pierde a Paserini Paserini Ya William Salarcon Si Sigue César Pérez No Y pensando La selección O sea Para el campeonato Es malo De hecho Esto demuestra Los argentinos Son más Más rápidos Y más despiertos Para estas cosas Que nosotros Ellos Cambiaron El cierre Del mercado De pases Si va a cerrar Ahora el mercado De pases Lo ampliaron Hasta el 31 de agosto O sea Van a ir A la par De Europa Incluso El mercado Que ha abierto Si es que Tienen una venta Y nosotros Ya estamos cerrados Nosotros estamos Perdiendo talento Del campeonato Jugadores atractivos De ver Como Altamirano Como Bruno Artichotto Como William Sagalcón Como Echeverría Como Pastrano O sea Esos jugadores Que te invitan A sintonizar A verlos Porque hacen cosas Diferentes Algunos se están yendo Es bueno Para las selecciones Si es bueno Pero digamos Que además Está perdiendo De los pocos jugadores Porque tampoco Es que nos sobran Cracks acá Y bueno Da lo mismo Y llegar a otro Nos cuesta sacar Este tipo de jugadores Entonces Bueno Lo del libro de pase Son dos años seguidos Si esto fuera La primera vez Que pasa Yo diría Bueno Calcularon mal Pero ya Son dos años seguidos Que el libro de pase Va Antes que en el resto Del mundo Y estas cosas pasan Y bueno Se van buenos jugadores Que terminan perjudicando A equipo Y sacando ilusión A los hinchas Así es ¿Bueno para la selección? Si Bueno para la selección Hoy ayer en TST Conversamos bastante Sobre Yo definí como que Hoy la selección Es incertidumbre Eh Cuesta encontrar certeza Igual tratamos De armar un once Probable Y más o menos Sale Pero Preocupa El momento De Alexis Sánchez Yo creo que es mejor Que esté entrenando En Pinto Urana Que esté entrenando solo Eh Pablo Díaz Baja Confirmado Si Lleva a estar Tres semanas de baja Eh Ya hay jugadores Que no Todavía han jugado poco Ven de hecho No ha sumado minutos oficiales Sumó mucho En pretemporada Entonces Cuesta armar un once Competitivo Cuesta 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 Además está esta situación De bravo Lo hubiera llamar Además está lesionado Pero Lo hubiera llamar No lo hubiera llamar Lo de Charle Arangui Me sorprendió Que haya dicho Que Esta no era Su mejor versión Pero igual Yo creo que Charle Arangui Es un jugador Que todavía le puede dar Mucho a la selección Siendo titular En un equipo brasileño Pero la buena noticia Es que A Vidal Dijo A Vidal El martes Lo vi mejor Ven titular Juega a las 13.30 Con el Mallorca Y va de titular Una buena noticia Si ¿A quién viste jugar A Vidal A Vidal Con el paranaense Y me pareció Que está un poco mejor Hice un gol Que le anularon Lo vi Un poco más rapidito Más Menos pesado Pero Hay que pensar Que iba a ser titular Si o si Gary está jugando En Vasco a gama A ver El arquero ¿Quién va a ser? Yo creo que si no está bravo Quiere jugar Y O sea Quiere estar Pero yo Dudo que lo convoquen Yo creo que para Berizzo Fue decidor Que no haya estado En un partido Que él Maya Que sea amistoso Considerada importante Yo creo que por lo menos Esta nómina No lo va a citar Es probable Y si no lo cita Yo creo que Cortés Que es el arquero O sea Más allá De los momentos individuales Que a lo mejor Anda un poquito mejor Sebastián Pérez Cuando no ha estado bravo Ha estado corté Y cuando ha estado corté En vez de bravo Cortés ha respondido Entonces no habría una razón Para que no fuera Cortés A mí no me gustaría Que juegue Arias Es un arquero Que no me da confianza En la selección Lo encuentro un buen arquero En Racing ataja un montón Pero Pero Cortés Ha jugado mejor Por la selección Ha respondido En la selección Cortés Después lateral derecho Yo creo que va a ser Soto Sí ¿Qué pasaría? El fútbol de Rusia Iría el equipo De Ángelo Enrique Al Báltica Maripan va a jugar Maripan está jugando Sí Gary Bell seguramente Va a jugar de central Lo veremos Si ocupa este rol Ojo con Cusage También titular En Racing Sí está jugando también Y a la izquierda Va a jugar suazo Esa es una fija Después la mitad De la cancha Creo que hay más dudas Pulgar Hace mucho Que no juega Pero jugó Sí Sí jugó contra Gremio Ya está O sea va a jugar En la Si recupera el puesto Y es titular Va a ser indiscutido Seguramente Pulgar Méndez Marcelino Vidal Será el medio campo Si es que no A mí me gustaría Que Arangui Arangui ya está Para jugar Pulgar Méndez Yo creo que van a jugar Hay que ver Marcelino Porque le dio más Confianza a Diego Valdés El otro día Y arriba Seguro Alexis Titular Seguro Ben Titular Y hay que ver Si hay un tercer Delantero Que me imagino Sería Alexander Aravena Bueno después Está Dávila Que ha jugado poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Y por ahí va O sea no No hay muchas Alternativas más Lamentablemente no Lamentablemente no Tiene el lateral derecho Yo tengo mis dudas Juan Delgado Está jugando Delantero Soto no ha tenido Una actuación Súper convincente Como va a decir Titularazo Titular indiscutido A Matías Fernández No lo llama ¿Y Echeverría Si hay línea de tres? Lateral Lateral volante Es que una de las Bueno aprovechando Que vamos a hablar Con Paqui Una de las cosas Que hacía en Everton Era como su Versatilidad El jugo de Marcador central En línea de cuatro Lateral derecho En línea de cuatro Líbero en línea de tres Stopper derecho En línea de tres Jugo de Medio campista central Jugo de interior O sea creo que Un jugador Que te puede dar Variante A Catalán Lo va a llamar De nuevo seguro Yo creo que Chile Tiene que Poner a los mejores Le duela Que le duela Y eso es Es una pega Difícil para ver Eso Por ejemplo Yo vi a Vidal El martes Pero no significa Que Vidal Está pasando Por su mejor momento Necesariamente Y Yo me pregunto ¿Se atreverá Va a sacar a Vidal? Si no lo ve tan bien Porque yo creo que Gary está Gary está Bien Bien Y Gary Ha sido parejito siempre Esas son mis dudas Mis dudas son Si A Vidal Lo pone Por convencimiento Futbolístico Porque no hay otro Si hay otro Si está Arangui Va a poner Arangui Vidal No creo que jueguen Me dé el pulgar Arangui Yo Lo que leo entre líneas De la declaración de Arangui Es que ni siquiera Lo va a convocar Si Es un futbolista Que estuvo mucho tiempo Lesionado Y que él cuenta En la entrevista Que le da César Campos En la última noticia Es que el último contacto Que tuvo con Berice Fue en el partido Con Marruecos Eso fue hace un montón Casi un año Que no hayan tenido Ningún contacto Para saber cómo está De la lesión Eso Lo que me da a mí A pensar Es que ni siquiera Lo cuenta Como para este proceso Puede ser Puede ser Yo creo que sigue siendo Un jugador útil Y también me llama la atención La declaración de Arangui Yo creo que Arangui Sabe la exigencia Que requiere la eliminatoria Y él se siente Muy por debajo De su nivel Como para Responder Ante esa exigencia Que es muy alta O sea Es un partido Un rigor físico Tremendo Pero creo que Con su Actualidad Y con su experiencia Sigue siendo un jugador Por lo menos Para sumar O sea Imagínate Que Tener la pelota Un tramo de partido Arangui Creo que te puede dar Varias ayudas En una cancha hostil Donde él está acostumbrado A jugar Como en Montevideo Cuarto finalista De Copa Libertadores Probadísimo Con la miseta De la selección Yo no dudaría Al menos Yo no dudaría Pero bueno También el sigue jugador No se siente Con En su mejor momento Hay que respetar eso De todas maneras Son partidos muy bravos Uruguay Y Colombia Oye Tenemos que hacer Algunas menciones Y leer comentarios Muy buen show anoche Dice Gerald Neumann Risas y recuerdos futboleros Confuso momento Incluido al final Un gusto Y ojalá vuelvan pronto Saludos a ti Y a Tem Muchas gracias Gerald Neumann José M. Canales Un verde Como esto De ser miembro Cracks Les pido un saludo Para mi papá José Miguel Con quien estoy viendo El programa Y para mi equipo Los Quesos Fútbol Club Ahora que empiezan Los torneos Un saludo a los quesos El padre José Miguel Canales Un saludo para ambos Para José Miguel Canales Junior Y José Miguel Canales Senior Gracias Javier Escobar Gracias Javier Escobar Bien Sí El fútbol chileno Se encuentra por completo En Betson Registra y obtén tu oferta Y bienvenida En la casa oficial Del campeonato Betson Y ascenso Betson Tú pones la pasión Por nuestro fútbol Y las mejores cuotas Con la mayor seguridad La pone Betson.com Bueno y como siempre Está junto a nosotros Zadeas Con su línea de zapatos Crazy Fast Los de Ben ¿Será hoy El estreno En las redes de Ben De manera oficial Con el Villarreal? Ojalá que sí Porque sería con Crazy Fast Ojalá Le ha ido bien A quienes los usan Sí Le ha ido muy bien Por ejemplo a Messi Así que ahí está apareciendo El código QR Para que los canines Vayan a buscar Los mejores productos De ahí También muchas camisetas Y la pelota Del mundial femenino Muy muchas cosillas El balón Sandy Boquita Saludos a Sandy Que ahí está Y hay hambre De viernes Hoy día hay permiso Para relajarse Con el tema De la alimentación Porque dicen que mañana Se larga mal Dicen que mañana Se pone a llover fuerte Despacho gratis En Doggis.cl Usando el cupón Free Doggis Free Doggis Válido para pedidos Sobre 10.000 Pero está bueno Si uno se arma Un buen pack Puede compartir Con amigos Con despachos gratis En Doggis.cl Promo de viernes Muy bien Él le quiere sacar Las papas fritas a ella Sí, o lo varo de cebolla Claro, válido Para pedir lo que acabo de decir Vaya, atento Ya Vaya, quítate Esa es la oferta del día Bien Doggis Creyendo en el balón Muchas gracias Manden papitas y lluvia Chile no tiene Un cuarto de los jugadores Que tiene Uruguay Pero ojo Se le lesionó Araujo Sí, yo tengo una A ver Tiene problemas Para armar la defensa central O sea Entre comillas Porque Uruguay Tiene 150 centrales Sí, yo tenía la duda De la suspensión Cuando Se me había olvidado A mí completamente El El escándalo De Uruguay En la eliminación Con Gana Se me había olvidado Que ahí Suspendieron a Cavani Suspendieron a Muslera Suspendieron como por cuatro partidos A José Magiménez Y no me acuerdo O sea, no me acordaba de esto Y no tenía Mucha claridad De si los cuatro amistosos Que jugó Uruguay Correspondían Para que cumplieran los castigos Y al parecer Sigue castigado Y debe ser O sea, si a ti Te sancionan en un mundial No puede cumplir En un partido amistoso Entonces José Magiménez Está castigado Araujo Se lesionó Entonces está Es Araujo Araujo Según ellos Sí, sí Según él Entonces No está fácil Bueno Bentancur es otro jugador Que tuvo una lesión de gravedad Que no va a estar en este partido Así que también Tiene Baja Importante Uruguay Digamos Tiene un potencial mucho mayor Que Sí Que nosotros individualmente O sea Te mete un Manuel Ugarte Que empieza a jugar en el PSG El men Darwin Núñez Está jugando en la Premier Valverde Tienen Mucho de donde elegir Pero dos centrales Muy importantes No están Sobre todo Tiene jugadores titulares En grandes equipos del mundo Cosa que nosotros no tenemos En este momento No, no, no De hecho Y tiene Ninguno Por ejemplo Leía una nota De que Hoy día Aparte con No sé Si son 10 o 11 La Serie A Con 10 o 11 jugadores uruguayos Mira Con cuántos chilenos Parte la Serie A Con ninguno Con Galdame al final Galdame Está lleno Bueno, está lesionado Y es muy probable Que no sigan lleno Ahí está buscando club Sería o no Diego Valencia Chego Pero competitivamente Hoy no Hubo momentos Que el fútbol chileno Tenía 6 Y 7 jugador En Serie A Y en España Y en Francia No, esa es la realidad Más allá del Tenemos Tenemos a Suazo Y a Maripan En Francia Pero Francia Hoy es en la séptima liga De Europa La séptima Fue superada En el ranking Por la belga Por la belga Y por otra más Séptima Sí, sí La de Portugal La de Portugal Creo que la pasó también Pero bueno Hoy día empieza La Bundesliga Ya vamos a hablar De 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 los recomendados Del fin de semana Pero con un partidazo Y Está bueno Está bueno para ver fútbol Hoy, eh Está bueno para ver fútbol ¡Fútbol! De hecho diríamos Que el preguntado Edson Dale Datazo 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 Edson Edson Punta Can Clarence ¿Qué equipo es? Esa es como la camiseta De La película Go Eh Santi En los principios del 2000 Finales de los 90 Se usaba una camiseta Muy holgada Muy holgada Pero muy linda Esa día de Newcastle Está buena Hermosa Vamos a tener Un partidazo mañana 3 de la tarde El City En Etihad Va a recibir a Newcastle Hoy día Guardiola Como que le pidió A la gente Que deje un poquito El frío del agua Son Lo percibí In situ No son muy de alentar Los muchachos del City Van como al teatro Como todo Miran Eh Tres veces pidió En la conferencia de prensa Guardiola Que le hagan sentir La localidad Newcastle Tienen mucha Faja del City Muchas Y este equipazo Newcastle De Eddie Howie Visita al Manchester City Por Premier League Y la última vez Que ganó El Newcastle Por liga En la casa del City Fue el 2000 30 de septiembre Del 2000 Por la cuenta mínima Gol de Alan Scherer Estaba Clarence Clarence Estaba Clarence Clarence jugó Unos 150 partidos En Newcastle Si Buena caduera Me fue bien Eñol Solano Este era el equipo Eñol Solano Es para mí El partidazo Que tiene la Premier Sin duda Espectacular Newcastle Es un equipazo Y el City Estaba golpeado Yo creo que Puede ganar Puede ganar Porque viene Desgastado Partido seguido Mucho lesionado Se pudo jugar El domingo Se pudo jugar El domingo Se va a jugar El sábado Así que lindo partido Linda fecha De la Premier Hagamos una pausa Y tratamos de conectar A nuestros invitados Bien Bettson.com La marca global De apuestas Que te permite Jugar en tu moneda local Apuesta por tu equipo Favorito Y recibe las ganancias Directamente a tu cuenta Bancaria Regístrate ahora En Bettson Tu sitio de apuestas Online Coleccionar Nunca ha sido Tan glorioso Por primera vez Llegó el álbum De stickers De la Conmebol Libertadores Con los 32 equipos Y 70 stickers Especiales Ya disponible En las mejores Tiendas Y kioscos Y en Tiendapanini.cl ¡Teo! 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 ¡Vamos! 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 Bettson.com La marca global De apuestas Que te permite Jugar en tu moneda local Apuesta por tu equipo Favorito Y recibe las ganancias Directamente a tu cuenta Bancaria Regístrate ahora En Bettson Tu sitio de apuestas Online Ten que ver a match Adelante Estudios Bien 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 Ya está con nosotros El técnico De Everton De Vida del Mar Francisco Meneghini Hola Francisco ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Manuel ¿Cómo estás? Hola Gonzalo ¿Nos escuchas bien? ¿Bien? ¿Nos ves bien? Sí, sí Nos escuchamos bien A verlo también Está todo bien Bien Bueno, gracias Paqui Por estar con Con nosotros Lo primero que te quería preguntar Es ¿Cómo te toma este receso? Y un año muy atípico Del fútbol chileno Porque Habrá demasiado tiempo Para trabajar De repente Hay un parón De cuarenta y tantos días Entonces ¿Cómo ¿Cómo lo toma un entrenador? Es muy diferente Tener esos tiempos Sin competencia En esta época del año Sí Es un calendario Muy atípico Por distintos Motivos Esta semana O este parate Que es por Copa Chile Es quizás Más normal Es un fin de semana Sin jugar Lo vamos a aprovechar Para Para recuperar Un poco Jugadores Que se vienen Llevando el peso De los minutos Y Y mañana tenemos Un partido Amistoso Contra Deportes Limache Para los jugadores Que no No vienen jugando Tanto El parate Que va a ser Muy importante Para mí A ver cómo Lo gestionamos Y qué hacemos Hay que hacer algo Distinto Es el de octubre Es totalmente atípico Son muchísimas semanas Y hay que estar Y hay que estar muy atento Y intervenir Correctamente Para Para llegar De la mejor manera Al sprint final De la temporada Por lo que entiendo Y lo que te Escuché Paqui O sea En esta te viene bien Porque hay algunos jugadores Medio al límite Algunos lesionados Te sirve para recuperar Pero por otro lado También te puede servir Para encontrar funcionamiento Porque se fueron Dos jugadores Que eran titulares Uno diría Que de los mejores Del campeonato Como Echeverría Y si bien Has logrado Resultado Y han sacado Partidos adelante Me imagino Que todavía El equipo Tiene que ajustarse A esas dos ausencias Que son Pastrán Y Echeverría Sí, sí Totalmente Totalmente Más allá De que no haya Partido oficial Nosotros particularmente Somos un cuerpo técnico Que a cada semana Y a cada sesión Le buscamos un sentido Y eso estamos haciendo En estos días Estamos trabajando Variantes Se fueron dos jugadores Importantes Y más allá De reemplazantes Puntuales Que pueden ocupar Esas posiciones También estamos trabajando En variantes tácticas Para hacer un equipo Más completo Y para no sacarte De ese tema Paqui ¿Crees que esto Debería cambiar Del libro de pase El fútbol chileno? Sabiendo que se pueden perder A los mejores talentos Y que todavía queda mucho O sea, se puede seguir Perdiendo jugadores Importantes En el campeonato Ya, bueno A ellos se les puede ir Madrid Según los rumores Me imagino que no O sea No, no Ya Hablamos con Miguel Nuestro nuevo presidente Me aseguró Que no sale Nadie más Así que bueno Confío Confío en su En su palabra Y sí Creo que es algo Que estaba leyendo Porque también Posiblemente Salga William Salacón Lo de Bartichotto Vamos de alguna manera Contra el tránsito Con los mercados Que están buscando Joder chilenos Entonces No No beneficia A los clubes Por un lado Está muy bueno Lo que está pasando Con el mercado argentino Creo que la crisis Económica en Argentina Ha abierto esta posibilidad Y está buenísimo Pero sí Hay que también Proteger La competencia Local Paqui ¿Por qué crees que Más allá de todas Las defectos Que tiene nuestro campeonato Que podríamos Después profundizar Pero por qué El futbolista Pareciera que Va a Argentina Y se empieza a tomar Más en serio Su profesión O a entrenar De otra manera Alimentarse de otra manera Quizás a salir menos Porque lo dijo Alguna vez Pablo Galdame Lo dijo de otra manera Solari A veces no caen bien Esas palabras Pero Es un medio Más competitivo Indudablemente Y acá Hay algo que pasa Con los jugadores Que no No sé Que a lo mejor No pueden encontrar Ese máximo potencial Sí Bueno Creo que Justamente lo dijiste Es un tema de competencia Es una liga Más competitiva Entonces Hay mejores jugadores Digamos El jugador que se va allá Tiene mejor En cantidad Entrenamiento Más exigente Rivales Más exigentes Un torneo Más exigente Un calendario Quizás por momentos Más exigente Y Al verse Expuesto A una competencia Más alta Hay que dar Algo más No te alcanza Con lo que tenés Hasta ahora Quizás hay jugadores Que tienen Una autoexigencia O una mentalidad De crecimiento Muy grande Y los hace Exigirse mucho Estando acá En la liga chilena Pero quizás Hay otros casos Como los que mencionás Que cuando ven Otras realidades Ahí Descubren Descubren Que se puede crecer Muchísimo más Paki Pensando en tu trabajo En Everton Este es el Primer año En tu carrera Que diriges Un equipo Por la segunda temporada ¿Qué tan diferente Es Asumir en un club Un segundo año Ya conociendo Los jugadores Ya conociendo Las inferiores Ya conociendo Cómo trabajan Los dirigentes ¿Es muy diferente O no? Pensando en esto De los famosos procesos Sí La verdad que sí Y por eso también Tuvimos la intención De continuar Cuando el club Lo planteó Yo particularmente Me entusiasmé mucho Y le di prioridad Por sobre otros proyectos Por eso Por estar un segundo año En el mismo lugar Con una misma base De jugadores Que eso es importante También Porque yo Si continúo como entrenador Pero ahora Cambiamos 15 jugadores Es un poco lo mismo Acá hemos mantenido Una base Y nos sirve mucho Porque Quieras o no Tenemos 15 16 17 jugadores Que ya tenemos Un año y 8 meses Trabajando juntos Hay un conocimiento De lo que pretendemos Hay un conocimiento Nuestro hacia ellos De cómo son como jugadores Hay un conocimiento De los jugadores Destacados De ediciones menores Y eso nos ha permitido Armar el plantel De una determinada manera Y armarle espacio A jugadores Que en 2022 Yo no les podía armar El espacio Porque no los conocía Y después de entrenar Una temporada Ahora sí Lo hemos podido hacer Entonces Hay muchas cosas Que Que ninguno Se ve beneficiado De eso Y bueno Ahora lo estamos viendo Paqui Tú Al parecer No te casas Con un esquema Táctico Sino que te vas Adaptando un poquito A las características De tus jugadores También a las del rival También esto De estar dos años Me imagino Que te ayuda A poder ser más versátil Tácticamente Dentro del mismo partido No sé Al jugador Bueno Chagarría te ha servido Un montón Para eso Como de Cambiar de esquema Sin hacer un cambio Sin gastar un cambio Desde la banca Pero ¿Te gusta ese fútbol O tienes una idea Que si tuviera Los jugadores ideales No la cambiaría nunca Por ejemplo No No, no Para nada He tratado De capacitarme A lo largo de mi carrera Y sigo haciéndolo Para manejar Todos los sistemas tácticos Que existen Y que uno pueda usar Para ser flexible Y sobre todo Para sacarle El máximo rendimiento A los jugadores Que entreno No creo en eso Del entrenador Como Esta es mi idea Este es mi sistema Este es mi librito Y tratar de forzar algo A que los jugadores Encajen en eso Si tengo una idea De una visión De cómo veo el juego Intento hacer Que mi equipo Sea protagonista A través De llevar la iniciativa Con pelota De ser un equipo Muy proactivo Sin pelota Y después Trato de utilizar Ese bagaje táctico Que tengo De otros procesos Para ponerlo Al servicio Del equipo No tengo Un sistema De juego ideal No tengo Jugadores Digamos En mi cabeza Ideales Trato de Los que tengo Sacarle el máximo Aprovecho Ahora Yo siempre marco La diferencia Entre jugar Y competir Y creo que competir Tiene mucho que ver Con que los jugadores Estén Compenetrados Y que le crean Al entrenador Y creo que el otro día Ganaron un partido Al Audax Donde el equipo Quizás no jugó Como a ti Te gustaría Que juegue Pero que competitivamente Estaba muy bien Estaba tenso Concentrado ¿Ves un equipo Que está muy Muy alineado Con sacar el objetivo Delante Que me imagino Meterse un torneo Internacional Que los jugadores Están convencidos De lo que están haciendo? Sí Totalmente Totalmente El otro día En el entretiempo Del partido Con Audax Le comenté A los jugadores En el checklist De un equipo Que quiere competir Arriba Este partido Hay que sacarlo Adelante Y está claro Que no va a ser El juego más pulcro Y no vamos a dominar Todos los momentos Del juego Hay que saber sufrir Hay que apretar Los dientes Y hay que comprometerse Tenemos un grupo De jugadores Muy 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 Comprometidos Con el club Se esfuerzan Se vacían En la cancha Y creo que la gente También está conectando Con ellos Por ese motivo El juego está Hay partidos Que jugamos mejor Partidos que jugamos peor Pero ese compromiso Ese esfuerzo Y esa solidaridad Que tiene el equipo Nos hace Como decís vos Competir bien Incluso en partidos Que el juego No fluye tanto Paqui Me imagino que ves Todas las variables Reizas los partidos Ves la estadística Everton Estás muy arriba Y ahí lo conversamos Con Gonzalo El otro día Nos tocó hacer Everton seguido Yo hice el partido Un colo-colo Gonzalo Después hizo Audax Everton falla Muchos goles De hecho Es de los equipos Que más se genera Que más remata Pero también El que más ocasiones Claras falladas Tiene ¿Sientes que es algo Que se puede mejorar? O sea Entrenar O de repente Es una cosa del momento Nomás Y es una cuestión Que de repente Se puede revertir Mejor por supuesto Estar que no estar En posición de gol Si es algo Obviamente Que lo tenemos Bien claro Por un lado Hay un análisis Positivo Ser el equipo Que más remata En la liga El que más remata Al arco El que más remata En general El que más ocasiones Claras genera Es algo muy bueno Porque quiere decir Que el equipo Independiente De los nombres Genera Y se da un poco Lo que buscamos Que es jugar cerca Del área rival También tenemos Varios jugadores Que están entre Los jugadores Con más toques En el área rival O sea que la pelota Llega al área Con ventaja Porque si la puedo Controlar y acomodarme Llega con ventaja Y después Lo que hemos conversado Que siento yo Que el equipo Al jugar bien Por momentos Genera una sensación De que la ocasión De gol que tenemos No va a ser la única Y va a haber otra Y quizá va a haber otra Y quizá va a haber otra Y otros equipos Que juegan quizá más derropado Y cruzan la mitad De la cancha Una o dos veces Por tiempo Saben que en esas jugadas Se tienen que jugar La vida Y entregan todo Por convertirla Lo que hemos conversado Más que trabajar Los conversados Y trabajar en cositas puntuales En los entrenamientos Es darle valor A la ocasión de gol Si la vamos a fallar Que sea porque el arquero Estuvo bien Porque no estuvimos Aceptados en el remate Pero no Porque no fuimos Con toda la convicción Y no le dimos El valor a esa ocasión Así que en eso Estamos trabajando El otro día Por ejemplo Con Audax Con un ejemplo Quizá de lo contrario Llegamos poco Y convertimos Con Católica En Santa Laura El partido Por el torneo Que ganamos También fue un partido similar Tuvimos 3-4 ocasiones Y convertimos Y bueno Lo ideal es llegar mucho Y convertir mucho Pero en ese proceso Pero en ese proceso De trabajo Estamos Y en esto Que decía antes De la posibilidad Para los jóvenes El técnico De un club Se enriquece Cuando ve Que los jugadores Jóvenes Van a la selección Los jugadores De su equipo Porque hay una línea Creo que es importante Resaltar El trabajo De los entrenadores Preparadores físicos Área médica Psicólogos Del fútbol joven De Everton Porque en este momento Everton Tiene dos jugadores Que regularmente Están siendo convocados Como Vega y Riquelme Que son dos jugadores Formados en casa Dos jugadores Que también En su proceso formativo Tuvieron la pandemia En el medio Con todos los inconvenientes Que le trajo Al fútbol joven Y son dos chicos Que están muy bien Están muy capacitados Físicamente Tácticamente Obviamente tienen Mucho por mejorar Pero tienen lo más importante Que es el deseo De competir El deseo de aprender El deseo de crecer Y eso habla muy bien Del proceso formativo De ellos Y obviamente Para nosotros Haber tenido Desde que estamos En el club Hemos tenido convocados A la selección A Depol A Echeverría A Ibarcache A Riquelme A Espejo A Pastrán A Vega Ahora Entonces son muchos jugadores Y Es una motivación También para los que están Prácticamente Podemos hacer Un equipo de once Con todos los jugadores Que han sido convocados No es poco Y Yo también Le resalto mucho A los compañeros Que si hay un jugador convocado Es porque hay un equipo Que lo contiene Que lo ayuda Y que lo potencia Así que Bien por ellos Bien por el equipo Y ojalá sean más Paqui Uno ve la tabla Y Everton Está con 34 puntos A 8 De Cobresal Pero a 2 De Guachipato Que está segundo Everton Está en el Quinto lugar Con Colocole Con Palestino Entre medio Pero están ahí De por lo menos En la Copa Libertadores Ese es el objetivo Clasificar a A la Copa Libertadores Directo Fase de grupo O todavía se ilusionan Con el título No bueno Inmediatamente Es lo que está más cerca Creo que Como dijimos Somos un equipo Que nos cuesta mucho Ganar los partidos Cada partido Para nosotros Es durísimo Nos preparamos Para un partido duro Lo jugamos Como un partido duro Y los que ganamos Que afortunadamente Últimamente Son bastante Son muy apretados Entonces en este momento Vemos esa posibilidad De subir en la tabla Quizás Estamos en zona de Copa Sudamericana Quizás entrar a Zona de Libertadores Y después ir viendo Cómo se desarrolla todo Cogresar está muy firme Un equipo La verdad que Para destacar Lo que está haciendo El profesor Huerta Proceso de De largo plazo Sostenido Un equipo serio Que cada temporada Está un poco mejor En cuanto al nivel De los jugadores Al nivel de la idea Y también Los frutos De ese trabajo Jugamos contra ellos El lunes Y va a ser una buena medida Para ver cómo estamos Cómo podemos competir Con ellos Y después iremos Partido a partido Pero sí que La intención siempre Es ir trepando posiciones Y pensando en eso De fijarse objetivos ¿Cómo sale el entrenador Un poco de la De la frustración Que puedan generar La expectativa Y la realidad? En el caso de Everton La temporada pasada Como que el equipo Empieza a carburar Con un gran eje De ataque Como Diorio Y lo venden Se va a los cuatro meses Ahora como que el equipo Está en su mejor momento Y pierde dos piezas Fundamentales Como Echeverría Y Pastrán Me imagino Que el entrenador Tiene una conversación Interna consigo mismo Con su cuerpo técnico Que hay también Hay una cierta frustración De la cual Hay que salir Porque hay que seguir Compitiendo Sí, totalmente Es eso Hacer un proceso En ese caso Quizá más personal Ahí también Tuvo que aguantar Mi señora Y mis hijos Todos unos días Un poco malhumorado Pero después También confiar Mucho en los jugadores Que tenemos Y realmente Yo confío en ellos Eso no se puede Digamos fingir Confío en ellos En lo que son Capaces de hacer En lo que pueden dar En los jugadores Que tienen que dar Un paso adelante Por todo esto que pasó Y se lo dije a ellos Tenemos dos posibilidades Utilizar esto como excusa Para quedarnos Ahí O asumir Que a pesar de todo Estamos en condiciones De seguir creciendo Yo opto por la segunda Y ya estamos Mentalizados en eso Hay situaciones Que no podemos controlar Y no vale la pena Perder en el tiempo De energía Como digo Igual es necesario Hacer ese proceso De El mal momento Creo que hay que pasarlo También Ya pasó Y muy mentalizado En lo que viene Y sobre todo Con mucha ilusión De lo que los jugadores Están transmitiendo Y la conexión Que están generando Con la gente ¿Hay alguna instancia Paqui Donde ustedes Los entrenadores Por ejemplo Le puedan plantear A los dirigentes Algunos cambios Pensando en la próxima temporada Esto es el libro de pase Estamos todos de acuerdo Creo Hasta lo mencionó Gustavo Quintero El otro día Aparte Bueno De todos los otros problemas Que tiene el fútbol chileno De canchas a veces Con malos terrenos de juego Mal iluminada Por suerte Viña Se sale de esto Tiene un buen estadio Con buena iluminación Y buena cancha Pero está esto Del libro de pases Por ejemplo Que vamos Como decías tú En contramano Tú lo hablas Con el presidente Del club Esto para que el próximo año No se vuelva a cometer El mismo error Porque de verdad Deja al fútbol chileno Que ya no es muy fuerte Y que económicamente Le cuesta competir Con el resto Va encima Ahí como en un paredón Para que le saquen A los mejores jugadores Sin posibilidad de reaccionar Sí, sí Tenemos reuniones semanales Y más allá De conversar De la actualidad Del equipo De cómo estábamos Del partido que pasó Del partido que viene También conversamos De estos temas Bueno Pedro Cedillo Nuestro presidente Saliente Mexicano He formado En el fútbol mexicano Y también Un poco Con esa misma línea El fútbol mexicano Tiene el mercado Igual que Argentina Igual que Igual que Europa Y Miguel Torrecilla Que acaba de llegar Un poco lo mismo Hemos conversado mucho Sobre el formato Del torneo Sobre la regla Sub-21 Le estamos explicando Algunas cosas El tema De la quinta amarilla Que queda suspendido Para la subsiguiente Entendible Cada reunión Que tenemos Salimos con algo nuevo Y se está adaptando Pero sí Los conversamos Obviamente como entrenador No es mi función principal Pero yo doy mi opinión Paqui Independiente Si tú sigues En Everton El próximo año ¿Tú le ves potencial A este proyecto Independiente De las cosas malas Que han pasado Como las ventas De los jugadores Casi con el libro Cerrado Ya sin tiempo De reemplazo ¿Ves potencial En esto De un grupo extranjero Como grupo Pachuca De que Everton Pueda dar un paso adelante Que pueda el día de mañana Pelear un título O sea Hay cosas del proyecto Que tú sientes que igual Se hacen bien Y que si Corrigieran algunas cosas Everton Se pudiese meter En algún momento ¿O crees que eso Es muy difícil? No, sí Yo creo que sí Que hay cosas Por corregir Cosas por mejorar De hecho Bueno Pedro Cedillo Que sale del club Va a ir a un cargo Que tiene como objetivo Conectar un poco A los cuatro clubes De grupo Creo que nosotros También por lejanía En cuanto a A distancia Quedamos un poco Desconectados Con los otros Equipos de grupo Y es importante Que estemos en sintonía Que haya conexión Que tengan claras Nuestras necesidades Que podamos Conectar mejor En los mercados de pase La verdad que El grupo Siempre yo Ha aportado Buenos jugadores Lo importante Para mí Coordinar los tiempos Y la verdad Es un club La verdad A mí Me ha encantado Por dentro Tenía una imagen Desde afuera Y por dentro Es un club Que me ha atrapado Tiene una historia Una hinchada Una ciudad Que hace todo Muy lindo Con mucho potencial Y creo que Todos trabajando En la misma dirección Juntos Se pueden hacer Cosas mejores ¿Cómo te ha tocado Ayudar a la adaptación De Montes? Había jugadores Mexicanos Antes En Everton No es primera vez Estuvo Ochoa Pero en general Al jugador No argentino Paraguayo Uruguayo Como que le cuesta El fútbol chileno Y a Montes Pareciera que no Aunque se adaptó Perfecto Tienen gran talento Pero no sé Eso a veces No siempre alcanza Sí No La verdad que Igual que Un poco lo que decís Yo también tenía Esa situación Ahí dando vuelta A ver cómo se adaptará A la cultura A la liga Y me ha sorprendido Y me ha sorprendido Para bien Conocía Ella conocía Había sido compañero Juan Cuevas Entonces rápidamente Engancharon ahí La relación Es un jugador De mucha experiencia Y me ha gustado Mucho su actitud De amoldarse El equipo De amoldarse La liga De hablar Con los jóvenes Anda ahí Con su Con su Frasquito De picante A todos lados Ah sí Sí Se pone ahí A las comidas Tanto sale Una broma Y alguien Con picante En la boca Pero No bien Se adaptó Muy rápido Sobre todo Por la disposición Llegó con muy buena disposición Y lejos De poner Reparos Buscó Adaptárselo Más rápido Y así fue Y siguiendo La línea De la pregunta De Manuel Con Monte Él es un jugador Creativo ¿Cuál es el espacio Que tiene el jugador Creativo En tu equipo? Porque Esto lo hablamos Seguido En general La creatividad Del futbolista Está súper limitada Hoy No hay No hay tanto espacio Para la improvisación Y para que el futbolista Fluya de la manera Que quiere Dentro de la cancha Sino que se apega Mucho al libreto Del entrenador ¿Tú en ese sentido Qué espacio le das Para que el creativo Se desenvuelva Con naturalidad En la cancha? Bueno Sí Yo veo En el caso de él No hacía falta conocerlo El jugador Lo jugar Te da cuenta De qué perfil De jugador es Y Realmente Él es un jugador Que dentro de la cancha De parte mía Tiene total libertad Tiene permitido Hacer lo que A él le parezca Dentro de una organización Y una estructura Que tenemos Como punto de partida No como punto de llegada La estructura La estructura No es el objetivo El objetivo Es la estructura Para jugar Y en ese jugar Él es muy bueno Y va a identificar Espacios Zonas Compañeros Es un jugador Que creo que hace Muy fácil todo Los compañeros También ya lo van Entendiendo Realmente es un jugador Cuando tiene la pelota En los pies Que hay que picar Al espacio Porque la pone Como quiere Y es muy inteligente Más allá De lo que es jugar En cuanto a pasar La pelota Rematar Y además A identificar Los momentos De los partidos Él sabe Cuando el partido Está complejo Y hay que hacer Una pausa Sabe Cuando estamos Para acelerar Sabe Cuando estamos Para pegar Un grito Entonces Un jugador De mucha experiencia Que atando Con una de las preguntas Anteriores El hecho De saber competir Nos ha ayudado mucho De mucha experiencia Y mucha presencia En la cancha Mucha comunicación Y nos hace mucho bien Por último Paqui Te saco un poquito De Everton Vienen las eliminatorias Para jugar Chile Con Uruguay De Bielsa Con Colombia ¿Cómo sientes tú Que está Nuestro Nuestro fútbol Hay varios jugadores Que se están yendo afuera Alexis todavía No encuentra equipo ¿Crees que Chile Pueda competir? Hay la gente Como que Bastante pesimista Respecto al Proceso de Eduardo Derizo Pero También hay muchos jugadores Que están saliendo A competir afuera Y Hay unos que ya Lo están haciendo hace tiempo ¿Cómo ¿Cuál es tu pálpito? Sí Bueno Yo confío Confío En el trabajo de Eduardo Soy muy cercano a él Y Además de quererlo Lo estimo mucho Como profesional Creo que Ha tenido tiempo Para Para tener amistoso Para trabajar mucho Con jugadores jóvenes Ha hecho Muchísimos microciclos Con jugadores jóvenes Y creo que Toda esa semana De trabajo Te dan un feedback Para saber De los no sé 50, 60, 70 jugadores Que viste Cuáles son Los 4 o 5 Que están capacitados Para jugar en el centenario Obviamente Obviamente no van a ser Todos Y bueno Viene la hora De la verdad Hay una base Que compite muy bien Y Y hay otro grupo De jugadores Que tienen que Dar un paso al frente Y demostrar Que están para Llevarse El peso De una eliminatoria Creo que Hay que confiar Hay que apoyar Y sobre todo Estos primeros partidos Van a ser muy importantes ¿Polerones Zapatillas Con los colores De Everton ¿Eran cábala O fue innovar Desde la vestimenta? No El polerón El que dice Everton Bien grande Ahí en el pecho Está bueno Me gusta más eso De una línea Una línea urbana Que había sacado El club Y me gustó Y también Me simplificaba Un poco El hecho De no tener que andar Viendo el día anterior Que me voy a poner Y demás Me solucionó un problema Y las zapatillas Fueron de todo el año Así que Esas quedan Esas quedan Para todo el año Bien Bien Bueno Gran partido El que viene En dos semanas En diez días más Con Cobresal Le ganan A Cobresal ¿Te atreverías A pensar Que pueden ganar El título O prefieres Pensar partido A partido No Pensamos Partido A partido Pero no 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 vamos a ser Nosotros los que digamos Que no podemos hacer Algo Tampoco sacamos Nada Con Proyectarnos A largo plazo Siendo lo que hablábamos Antes Que nos cuesta Muchos de los partidos Pero sí La verdad Realmente Confiamos en nuestro trabajo Confiamos en nuestros jugadores Que son el corazón De una institución Y nuestros jugadores Están jugando realmente así Con el corazón Con mucho compromiso Y eso te invita A ilusionarte Después veremos Cómo se da Pero la realidad Es que el próximo partido Que es con Cobresal Hemos logrado Construir La sensación De que lo podemos ganar Al partido Y eso Creo que es importante Leemos unas preguntas De la gente Bueno Tenemos algunos Hay algunos Ahí está Jab Salud a todos Consultas ¿Cuáles posiciones claves Para un equipo De Paqui Meneghini Sus top 3 mejores DT del mundo? Y si conoce A Franco Tabelli Que es el Contertulio De Joe de Gole Bueno El Top 3 De entrenadores Guardiola El 1 Con gran diferencia Creo que Ni siquiera Hay que ponerlo En el ranking Me parece Que Está escapado Después me gusta Mucho Thomas Tuchel Si ven ahora Quizá en el Bayern Le ha costado En Granada Me gusta mucho Por esto que hablábamos Antes De la flexibilidad De que no es tan rígido Le da cierta libertad A los jugadores Y Después bueno En su momento Disfruté mucho El Napoli De Mauricio Sarri Un equipo Que Me gustó muchísimo Y Creo que después El Barcelona De Guardiola Fue el que más Disfruté De ver Posiciones Para mí El mediocampo Es la cocina De un equipo Es donde pasa Lo más importante Y que va a determinar Un poco El techo del equipo Creo que un equipo Con muy buenos Mediocampistas Va a poder Llegar A jugar A un nivel Muy alto Y dominar Muchas situaciones De juego Quizás si el nivel De los mediocampistas Es un poquito más bajo No quiere decir Que no puedas Un buen equipo Pero hay ciertas cosas Que va a ser difícil Hacer Y bueno El hincha Que comentaron Lo he visto Alguna vez Ahí El técnico De Burton Ya reconoce Lo hincha Atrás Que los que Siempre Lo trataron bien Los que lo insultan Más de la cuenta ¿Ya ve caras O no? No Caras no Pero voces Voces hay alguna Que las tengo Identificadas Lamentablemente Siempre hay dos o tres Que siempre Bueno Normal Como pasa en todos Los clubes ¿No? Siempre Me reía En uno de los partidos Teníamos a Lautaro Pastrán Con molestia física Y me tuvo todo el partido Que lo ponga 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 Y me Me insultaba Por no ponerlo Y yo por dentro Pensaba Cuando llegamos al club Lautaro no entrenaba Con el primer equipo Entonces me estaban Insultando Por no poner A un jugador Que nosotros Habíamos hecho debutar Y que ahora fue transferido Pero nada Se entiende La pasión de los hinchas Y nada Está todo bien Es buena Martín Tempine Dice Si Paqui no renueva En Everton Me someto A castración química Pregunta mucho Por Medina También Y como que Se instaló eso En algunos Hinchas de Everton Bueno Manteca Medina Jugador Formado en casa Obviamente Eso creo que Le da un plus De cariño De la gente Eso Es un jugador Que el año pasado Fue su Conmigo como entrenador Fue su La temporada Que más partidos jugó En su carrera Jugó partidos Internacionalmente Lo cual Quiere decir Que no jugaba Por la regla Sub-21 Sino jugaba Por mérito propio Me acuerdo De un partido Con San Pablo Y este año Ya terminando La temporada pasada Yo hablé con él Necesitaba que era más Que este año 2023 Ya no iba a cumplir La regla Y eso obviamente Es un plus Que pierde el jugador Que por momentos Le hace mal Creo yo Porque descansa mucho En esa situación Y la realidad Que esta temporada Compite en el puesto De lateral derecho Con Jorge Espejo Que es Seleccionado Sub-23 Con Felipe Campos Que es un jugador Muy, 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 muy Muy regular Y ahora Se le sumó Vicente Vega Que es otro jugador Seleccionado Sub-23 Y que además Cumple los minutos Sub-21 Si queremos Hablar de A veces Utilizamos Como una especie De línea de 5 Con carril En el carril Se le suma Como competencia Directa El Leonardo Sequeira Que es otro jugador Que se ha moldado Bien el equipo Y nos ha dado mucho Así que es un buen jugador En su momento Tuvo la opción De salir cedido Ahora a mitad de año Había un club de primera vez Que lo quería Me contactó el entrenador Yo cumplí con informarle a él Y al club Y decirle que de mi parte No iba a haber ninguna traba Se decidió que se quedara Y está trabajando Como todos Para ganarse un lugar Perfecto Martín Tempine dice Pucha que te quiero Paqui Gracias por hacernos señales Después de tanto tiempo Y Joaquín Gara te pregunta ¿De qué equipo es en Argentina? Y en el mundo Soy de San Lorenzo Soy de San Lorenzo Así que Ahí estuve hablando con Eche Lamentablemente No eligió bien El equipo para irse Pero bueno Los mejores deseos para él No así para su equipo Bueno Paqui Muchas gracias Por la entrevista Y mucha suerte Que tengan un buen tiempo de descanso Y que sea un lindo partido Con Cobresal Un abrazo grande Bueno gracias a ustedes Por la invitación Siempre está Bueno ahí charlar Un rato de fútbol Un abrazo para todos Gracias Paqui Chau 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 Técnico de Everton De Viña del Mar Hincha de San Lorenzo Almar El audio El audio hay que Y si nos vamos una tanda Para No pero ya está Para corregir el Porque se va ¿Sube mucho? ¿Sube mucho? Sí Estamos Estamos para hacer la sección ¿O no? Oye bueno Escuché Me encantaría que Pudiéramos tener más Porque son los protagonistas Al final Los que toman los que toman Los que toman las decisiones Y explican Y dicen cosas Lo que sienten Lo que les pasa Y hablar con los técnicos Muy bueno para el balón Así que ojalá podamos tener Podamos Yo voy a hacer la gestión Y voy a tener Varios entrenadores Bien 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 Pablo Reyes Dice Qué gusto Escuchar a un DT Que no solo sabe de fútbol Sino que Como lo habla Lo acerca al hincha Muy bien Pablo Reyes Flores ¿Cómo se relaciona Con la división inferior De Everton? Ya no alcanzamos A preguntar eso Poco dijo Como que Que lo Venía ahí Incorporando a poco Rip Oídos Claro Plota el audio El audio Se va A un nivel Que cuesta mucho Regular Hicieron que Hablo Dejaste Sordo Por eso Pero esto ya está Regulado Si ponía una cortina No pero quizá La cortina Que vaya bajita Eso puede ser Dale Despacio No es mala idea La de la cortina Ya Vamos con La cartelera La sección La sección Como Igual Recomendado Con relación Al superpartido Estos son Los recomendados Del fin de semana Dejame terminar A mi Dale Recomendado Del fin de semana Después de esa Muy buena cortina A ver A ver A ver Esto ya parte Hoy Ahora En minutos Nada más 6 minutos Ahora 13 con 30 Va a estar jugando Ben Como titular Con el Villarreal Visitando a Mallorca 14 con 30 Verde del Bremen Con Bayern Múnich Ha jugado Ideal Bayern Si Es tradicional Es tradicional Que el campeón Abra La temporada Casi siempre abre el Bayern Por lo menos Sábado 8 de la mañana El Dinamo Moscú Con el Ceska de Moscú De Víctor Felipe Mendes Lo va a ver 9 y media de la mañana Bayern Leverkusen Con Leipzig Buen partido 10 de la mañana Ese Leverkusen Leipzig Es un partido Para ti En los partidos De sábado Entre 6 de la mañana Y 9 de la mañana Cuando desperta JP Cuando estés ahí Dando vuelta Y no sepas Te vas a acordar de esto 10 de la mañana Liverpool Bournemouth A las 12 con 30 Tottenham Manchester United El sábado de Premier Está espectacular Está bueno 12 y media Frosinone Con Napoli 13 con 30 Almería Real Madrid 14 con 45 Inter Monza 3 de la tarde Manchester City Newcastle Mañana juega El United Con el Tottenham Y el City Con Newcastle City Newcastle El partido Del fin de semana 3 de la tarde Ojo Que Toulouse De su asiño Recibe el PSG Está bueno Para tenerlo En una pantalla 2 Sí Nashville A las 9 de la noche Juega con el Inter Miami Y el domingo Tenemos Norwich Con Milwau De Marcelino A las 7 de la mañana Ese Ahí estoy clavado 11 y media West Ham Chelsea Buen partido también El clásico de Londres 12 con 30 West Ham Salernitana Como West Ham O sea Roma Salernitana De Diego Valencia Vamos Mou Barcelona 13 con 30 Con el Cádiz 14 con 45 Puta que le gustan A los italianos 14 con 45 Los 45 Los partidos A la una O a la una y media 13 con 30 Barcelona Cádiz No Perdón Udinese Juventus 14 con 45 A las 3 Colo Colo con Católica Habrá TST También Dos partidos No está claro Si es desde el estadio No, no Desde el estudio Por la lluvia Va a haber demasiada lluvia Mucha lluvia 13 con 30 15 con 30 Betis Atlético Madrid Buen partido Y a las 18 Cobresal con Cobreloa En Copa Chile Bien Así que eso Son buenos Son buenos partidos Buenos partidos Buen fin de semana Páguenme el otorrino Dice Ben Si somos todos De la no Cómo va a decir Que Calda Que es de Calda Como Vivo Mortensen Dile a Tem Que se deje jugar al sonista Me tiene como Gil Subiendo y dejando El bueno Cada rato Eso los quiero mucho Hay un nuevo suscrito Diego QL 00 Ufa Se ha suscrito con Prime Buen técnico Francisco Dice Bien Un saludo a todos Hasta en la bolera Que te digo ayer Tomás Es la que me dio ayer Tomás Que día largo ayer Esta es la de la selección Nacional de eSports Pero no es la de los Panamericanos Porque iban a usar la del Team Chile Si están los grupos Los Panamericanos Ah Pero A ver Lo tenemos acá A ver A ver No No los tenemos acá Vamos Vamos Lo vamos a encontrar Juegos Panamericanos No Pero 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 Claro A ver Sedes Juegos Acá está Ya Estamos llegando A hablar de los grupos Nos vamos Nos vamos a meter a deportes Y en deportes Vamos a hablar De A ver Los tienes Tem Fútbol 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 Tranquilidad Detalles Aquí está Aquí está Tranquilidad Tranquilidad Aquí están Los tengo No No están No No pero te los mando el teléfono Para que los publiquemos Claro todavía Ya dale Mándame Mándame el grupo Mándame el teléfono Ahí te mandé un link Sí Pero para que la gente Los pueda ver Bien Acá está Draw Muy bien Gracias Jaime Ojeda Chile Chile México Uruguay República Dominicana El grupo que nos sorteamos Bueno Ya no es como antes Bueno Igual No hay grupos muy fáciles Brasil Estados Unidos Colombia Honduras Que no Y en mujeres En damas Paraguay Jamaica Y uno No por confirmar To be Designed Decided Estados Unidos Venezuela Costa Rica Y Argentina Hombres Si no me equivoco Es en Valparaíso Mujeres en Viña Bien Todos se juegan la quinta Bien 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 Difícil No está Argentina De nombre El 20 de octubre No Todo esto se decidió En el Sub-20 Chile estaba clasificado Por ser local Bien Así con los Panamericanos Son pocos equipos Si 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 Clasifican Me imagino Peso el taladro Clasifican todo No Clasifican dos por equipo Semifinal y campeón Listo Se acabó Pero bueno Así está Gracias Gracias por el Terminalo con esta cuestión Poco serio Ni hembra estaría decepcionado Bien Eh Quien transmite el fútbol Los Panamericanos Todos los canales que transmiten Panamericanos Nosotros por ejemplo Por ejemplo TNT Sports Pero bueno Eh Nos vamos El taladro nos ha echado Nos encontramos El domingo En tarde Pero al balón A las Veintit Tres Horas Para wea No porque quiero hacer una cosa más antes de irnos Y recordarles que tenemos nuevo vídeo Nuevo vídeo Nuevo vídeo Nuevo vídeo Apoyen al balón Adicto al creepy Veintidós ¿Alguna vez pescarán Twitch estos hueones? Ja 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 Si Pero si hemos leído Pero que queréis leer Evertong No yo no Eh Top Sport Ningún partido de Copa Chile Yo estoy el miércoles En Cobresar Pobrero a la revancha Ahí está Cracks que fracasaron en la serie Ya está disponible en el canal de YouTube Incluso terminando acá Pueden verlo inmediatamente Eso Un abrazo a todos Y nos vemos Chau Gonzalo Chau 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 Balón Radio Nos vamos Adiós Chau 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 Stop Serving Yes Chau 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 Gracias.